La obra de Florencio Molina Campos, un pintor bonaerense que supo reflejar como ninguno el estilo de vida, el hábitat, las costumbres, la moda, la usanza del criollo, su forma de jinetear, el afecto por el caballo, los percances a los que se veía sometido en su vida cotidiana. Don Florencio plasmó todo esto en hermosas pinturas, fue un exquisito pintor con una técnica refinada. Fue contratado por los estudios Walt Disney para asesorarlos referente a costumbres gauchescas para dibujos animados que se hicieron en base a costumbres del criollo argentino. Don Florencio Molina Campos ilustró una época y es un patrimonio cultural que lo recordamos gracias a esa meticulosa costumbre de Don Bruno Príncipe que coleccionó almanaques durante mucho tiempo de sus largos 86 años de vida. Molina Campos utilizó acuarelas y témperas para hacer sus trabajos. Estos rostros caricaturescos de ojos saltones y rasgos exagerados no eran meras caricaturas, sino eran obras perfeccionistas con un estilo, un movimiento y una armonía propias de un pintor de alta talla. Su obra es también a la vez didáctica. Cualquiera que quiera saber cómo eran aquellas épocas, echando un vistazo a los almanaques de Molina Campos puede darse cuenta la forma de vida de esta gente, de la gente de la Pampa bonaerense, de su pueblo natal. Florencio Molina Campos pintó su pueblo y pintó el mundo.